Esta mañana el Poder Ejecutivo ya mandó al Congreso la primera lista de proyectos convocados para las sesiones extraordinarias. Dos de ellos son proyectos del Ejecutivo. Uno es para eliminar 15 órganos desconcentrados de los diferentes ministerios que aumentan la burocracia y que le quitan poder al ministro para tomar decisiones. Y el otro es un proyecto de ley que difundimos mucho durante la campaña, que es para promover las denuncias en contra de la corrupción. Y eso incluye tener los privilegios de un testigo de la corona, es decir, que la persona que denuncie va a tener protección especial para que no pueda ser sancionada ni pueda perder su empleo. Y aparte de eso se han convocado varios proyectos de ley que ya estaban en la corriente legislativa, que están en diferentes fases, algunos listos para entrar a plenario, otros ya muy avanzados en comisión. Entre ellos el artículo que reforma el Código de Trabajo para poder flexibilizar las jornadas de trabajo. Eso nos parece muy importante y tiene apoyo de diferentes bancadas. Luego la reforma a la Ley General de Aduanas que va a permitir por fin la instalación de los escáneres para evitar el contrabando. También un proyecto de ley del Frente Amplio que es para proteger y fortalecer nuestra flota atunera y la riqueza atunera que en este momento se llevan por un canon absolutamente ridículo flotas extranjeras y se quiere proteger ese recurso marino para el país. También una reforma al artículo 33 de la Constitución Política para garantizar, para que sea un derecho humano la conectividad y para evitar todos los problemas que hemos tenido de esas escuelas desconectadas y grandes zonas del país que tienen cero conectividad o muy mala conectividad a Internet. También otro proyecto de ley para fomentar el turismo de salud aquí en Costa Rica que creo que puede ser un muy buen impulso para el sector turístico nacional. Luego un proyecto de ley para derogar los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional que es otra de las promesas fuertes de campaña. Y finalmente dos reformas, un impuesto a la propiedad de vehículos automotores, al registro para que se puedan actualizar los registros de aeronaves, por ejemplo, y de embarcaciones. Y luego una ley del Sistema Nacional de Inversión Pública que también puede agilizar las gestiones del Estado. Así que esta es la primera lista, esto se irá reformando conforme pasen los días y vayamos terminando otros proyectos de ley que están en proceso.